Este canal está patrocinado por Zacatrus. Bienvenidos a Flicky Guías. Vamos a ver el contenido de la caja de estas cartas de conjuros de Guía del Xenazar para todo. Ya sabéis que aquí en Flicky Guías, os dejo el enlace por aquí arriba, tenemos un vídeo donde vemos todas las cartas de conjuros de Dungeons & Dragons y pues todos que son básicamente los conjuros que tenemos en lo que es el manual del jugador de Dungeons & Dragons 5ª edición. Bueno, pues para la Guía del Xenazar para todo, que acaba de salir y que dentro de poco, pues imagino que lo veréis aquí en el canal, pues hay nuevos conjuros. Pues estos nuevos conjuros no tienen sus cartas de conjuros, obviamente en estos mazos de cartas de conjuros y ha salido pues este mazo de conjuros para todos los conjuros que viene esta Guía del Xenazar, pues para que lo tengan los jugadores. Así que lo que vamos a hacer, vamos a ver el contenido, vamos a ver qué trae esta carta de conjuro de la Guía del Xenazar para todo. Vemos lo que es la portada, vemos aquí el Xenazar leyendo un libro y, o bueno, por lo menos un contemplador leyendo un libro, ya sabéis que el Xenazar es un contemplador, el logo de Dungeons & Dragons. Vemos por aquí, pues también, carta de conjuros de la Guía del Xenazar. Y por detrás tenemos lo que es el contenido, una ilustración de las cartas del contenido y una pequeña introducción aquí en texto. Vamos a abrirlos ahora sí por el lado y vamos a ver qué trae este mazo de conjuros y si capaz de abrirlo, ¿vale? Porque se me da fatal abrir este tipo de caja. Tenemos por aquí lo que son las cartitas, las cartitas que vienen precintadas, que no podía ser de otra forma. Es una cosa muy curiosa porque en lugar de venirte parece la parte de atrás de lo que es los distintos, los distintos... ¡Ah, mira cómo viene esto! En vez de venirte la parte de atrás lo que vienen los distintos, lo que son las distintas clases de conjuros, en este caso también por detrás te vienen lo que es una ilustración de este Guía del Xenazar. O sea que realmente para que lo diferencie simplemente es simplemente por la parte de atrás, que es un conjuro de la Guía del Xenazar. Bueno, vamos a dar un cortecillo, vamos a abrir estas cartas y vamos a ir viendo que nos encontramos aquí en el interior. Pues ahí, abrimos y quitamos ahora aquí el precintillo. Y esto pues es el formato plástico de siempre. Si hacemos así y hacemos así se despegará mucho más fácil. Tenemos aquí la Guía de los símbolos en función de cada clase. Pues bardo, brujo, clérigo, druid, explorador, hechicero, mavi, paradín. Y ya empezamos por aquí, pues esto de aquí son, este por ejemplo, este conjuro es de druida, hechicero y mago. Pues tenemos que controlar las llamas, pues es una acción, alcance 60 pies, componente S y es de nivel 0. Pues tenemos aquí, pues imagino, vamos a dar la vuelta a esto, de nivel 4, 3, tenemos por aquí de 2, de 1 y hasta de 0. Pues todos estos son de 0, pues por ejemplo, ¿qué tenemos de 0? Tenemos que controlar las llamas, crear hoguera, un poco centradito, congelar, ráfaga, plaga, piedra mágica, moldear la tierra, salvajismo primitivo, moldear el agua, tronar, tañidos por los muertos y palabra de resplandor. Esto es lo malo, es que por ejemplo, si hay un conjuro como este de aquí, que tiene 4 clases, pues si hay 2 clases que tienen este truco, pues a ver, tendrás que repartírselas como buenos hermanos esta carta, porque solamente hay una carta de cada, ¿vale? Pero bueno, es su parte mala y su parte buena. Bueno, pues conjuro, tampoco voy a detener demasiado, pues fijaos, absorber los elementos, catapulta... Esto, voy a acercar uno para que lo veáis mejor y para que veáis el formato de carta, que ya veis exactamente igual que el formato de carta antiguo de lo que es las otras cartas de conjuros que ya hemos visto aquí en el canal. Y bueno, pues un montonazo de cartas y un montonazo de conjuros con este estilo así, con este color celeste y este estilo por detrás que denota que es de la guía de El Seán. La verdad es que, bueno, pues claro, haciéndolo en plan, pues que de este formato es más fácil ordenarlo y volver a meterlo en su caja. No se mezcla con las otras cartas, lo cual está bien. Lo malo es eso, que si hay alguna clase conjuradora que tenga un conjuro doble, pues esto, pues van a tener que compartir la carta. Aunque bueno, tampoco no es muy habitual eso, así que tampoco no creo que haya muchos problemas en ese sentido. Reparto esto un poquito, lo pongo por aquí y vamos a ir viendo estas cartas de aquí. Perdición elemental, hallar corcel superior, guardián de naturaleza, vienen hasta conjuros de nivel 9, ¿vale? Hay nada más que 3 conjuros de nivel 9, de nivel 8, de nivel 7, de nivel 6, nivel 5, nivel 5 un montón y nivel 4. Bueno, pues todos estos, pues conjuramos el otro de nivel 9 y acabamos. Invulnerabilidad, que es un conjuro de mago. Este de aquí, que es de bardo, de hechicero y de mago, que es polimorfar en masa. Y tenemos aquí uno que es también de bardo, de hechicero, de brujo y de mago, de brujo. Y es de nivel 9, ¿qué cosas? Grito psíquico. Imagino que el brujo lo podrá hacer, pues, en un nivel más bajo. Pues grito psíquico. Bueno, pues ya está. Pues todas estas son las cartas de esta guía del Sanazar para todo. Las cartas de conjuros de esta guía del Sanazar para todo. Voy a dejar un poco, la pongo tal que así. Y pongo la caja así un poco por en medio. Así, mira. Así la veis mejor. Pues ya está. Estas son las cartas de conjuros de la guía del Sanazar para todo. Ya lo hemos visto el interior que tienen las cartas. Ya lo he visto el formato estilo habitual. Y para añadir a las cartas de conjuros que ya tenemos de Duño San Dragon. Ya sabéis, si os ha gustado el vídeo podéis dar me gusta. Suscribiros al canal. Y como siempre nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!